A la vista del gráfico semanal de los títulos de Biscofan, podemos ver cómo, tras la consolidación lateral de los últimos meses, ésta podría quedar atrás en cualquier momento. De hecho, en este momento todo apunta a que la zona de resistencia que presenta los máximos históricos en los 42-53 se ponga a prueba. Un cierre por encima de este nivel le colocaría una vez más en lo que denominamos subida libre, o lo que es lo mismo, sin resistencias de ningún tipo. Por abajo, por el lado de los soportes, el primero de ellos lo encontramos en los 41,40 euros y por debajo los 40,48. Aunque cuesta imaginarlo, cuando un título se coloca en subida libre, se genera una de las señales técnicas más fuertes que podemos tener en el mercado.